El Dr. Jaime Aristía Scuder con nosotros ya. Esta es su opinión económica. Dr. Jaime, bienvenido. Buenas noches, Catherine. El mercado de valores de los Estados Unidos está descontando lo que va a ser el efecto de la política económica de Donald Trump. El presidente ha señalado que va a ejecutar una reforma tributaria que va a reducir los impuestos tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas. Esto significa que las personas tendrán más dinero en el bolsillo y las empresas tendrán más dinero, es decir, más flujo de efectivo que van a poder utilizar para aumentar sus inversiones. Y esto va a generar un mayor dinamismo en la economía. Va a aumentar las ventas, va a aumentar el empleo, esto va a generar un círculo virtuoso que implica que mejorará el flujo libre de efectivo de los negocios. Y esto se traduce en un aumento en el precio de las acciones. Y por eso las personas están adquiriendo esas acciones. ¿De qué sectores? Por ejemplo, por el lado de construcción hay empresas como Caterpillar que hemos visto cómo ha estado mejorando significativamente el precio de sus acciones. Pero también por el lado financiero hay empresas que debido a que se prevé que el aumento de la actividad económica unido a lo que es el aumento del gasto público va a generar un aumento de la tasa de interés. Y esto un aumento de lo que es el nivel de beneficio de los bancos, pues todo esto se traduce en la expectativa de que las tasas de interés van a ser más altas. Si las tasas de interés son más altas, si la rentabilidad de los bancos son más altas, pues entonces esto hace que las acciones de los bancos suban. Y por eso también hemos visto cómo ha estado incrementándose las acciones de las principales entidades financieras de los Estados Unidos. Así también hemos visto otros sectores que están vinculados con el consumo, como es la empresa Apple, que también se ha incrementado considerablemente lo que es el precio de sus acciones. Por el hecho de que se prevé un mayor dinamismo de la economía, un aumento de sus ventas y por lo tanto un mayor precio de sus acciones. Todo esto implica que lo que el mercado está descontando es que la política económica del presidente Donald Trump va a ser positiva en el corto plazo y en el mediano plazo. Ya veremos qué sucede en el largo plazo con los déficits que van a crear, el impacto que pueda tener esto sobre la tasa de inflación, sobre el endeudamiento del gobierno y sobre los sectores productivos. Le daremos seguimiento a esto en las próximas semanas para ver qué es lo que finalmente termina aprobándose en el Congreso, como por el lado de la reforma tributaria, así como también por el lado de la desregulación del sector financiero. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Jaime.